comentarles y recordarles también que arrancamos hoy el cuarto programa de Bienestar por venir aquí. Estamos rescatando para nuestra audiencia temas que son contundentes, creemos que son importantes. Una de las cosas que la psicóloga Nancy, que en un ratito va, ahorita voy a presentar, y yo hemos acordado para este programa, para estos primeros programas, es enfatizar en el tema de un contraste, de cómo podemos ir para comprender bien y de manera más clara qué ha significado la cuarta transformación en nuestra vida, y que a un año que falta de que termine el mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo desde el 2018 hemos ido construyendo esta transformación, qué era antes, cómo es el antes y cómo es el después, qué pasaba en este país, cómo nos sentíamos con los gobiernos de antes y cómo ahora vamos construyendo este bienestar y este porvenir que esperamos sea cada vez mejor. Nancy, por ahí estás, te saludo. No sé si ya entró la compañera Nancy. Ella es una querida co-conductora de este programa. Yo le pedí, la conocí cuando fui diputada federal. Ella la invitamos a unos foros y me sorprendió su talento, su habilidad para explicar, para hablar, para construir una narrativa de lo que sigue, de lo que viene, y entonces planeamos entre las dos justo este programa. Este programa es una idea, digamos, que entre las dos construimos, porque nos tocaba la barra de lunes y decidimos hablar de cuestiones de psicología, porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero se los voy a contar. Yo, además de politóloga y comunicóloga, le dediqué mucho tiempo de mi vida, he dedicado mucho tiempo de mi vida justo a la terapia. Soy psicoterapeuta sistémica y entonces a mí me gusta mucho, sí, el mundo de la política, sí, el mundo de lo social, pero la verdad es que también me siento muy contenta y muy a gusto y muy bien con la posibilidad de... Voy a silenciar aquí mi cámara, no pasó nada aquí. Se sigue oyendo, ¿verdad? Con la posibilidad de poder compartir con la gente también el mundo privado, ¿no? Porque tenemos en la vida pública las dos posibilidades, es la vida pública y trabajar para el interés público, pero también un poco cuando está uno en un consultorio, trabajar con la vida, con el porvenir, con lo que la gente necesita para ser más feliz. Así que hemos tratado de equilibrar, ¿no? De combinar estos dos trabajos. Ya está por aquí la querida Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo estás?